Sin margen para equivocarnos, lo más importante de hoy, aquí están los temas. Mañana trágica en Córdoba. En tres diferentes accidentes han muerto cinco personas. Dos de ellas eran motociclistas que chocaron en nuestra ciudad. Las tres restantes protagonizaron una colisión frontal entre una camioneta y un automóvil en la ruta 36 cerca de Coronel Baigorria. En ese hecho resultó además seriamente herido el jugador de fútbol cordobés Hugo Armando Campañaro, que es defensor de Nápoles de Italia. Otra vez las cenizas. Fueron cancelados para mañana todos los vuelos que venían o salían de Córdoba, ya que pequeñas partículas de ceniza emanadas del volcán Pugewe se estacionaron en la media y alta atmósfera. Mientras tanto, Bariloche y Langostura trabajan contrarreloj para tratar de normalizar la situación antes de que comience la temporada turística invernal. Siguen en la Zorrera. Por décimo día consecutivo los inspectores municipales de tránsito continúan la huelga. Tan solo unos pocos, los más antiguos, salieron a la calle a trabajar. Mamás sin atención. Se cumple el paro de 24 horas en la maternidad provincial y únicamente se tienen en cuenta las urgencias. Robo de especialistas. Tres delincuentes que sabían exactamente lo que buscaban se llevaron valiosos cuadros del domicilio del pintor Carlos Alonso en un quillo. Sus obras son muy cotizadas, al igual que los trabajos de Bernie y Spilimbergo que estaban en el lugar. Lanzamiento postergado. Un equipo de Noticiero 12 está en la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en California, aguardando el lanzamiento del satellite argentino Aquarius, que se postergó una hora por problemas en el software que mide los vientos. Sportivo a la final. Los de San Francisco le ganaron ampliamente por 3 a 0 a Libertad de Sunchales y pelearán el último capítulo para llegar a la promoción con Desamparados de San Juan. Serán dos partidos y si ganan, jugarán para ascender con un equipo de la B nacional. Gigante desbordado. El estadio de Belgrano estará repleto esta noche cuando los celestes reciban a Almirante Brown. Las entradas están prácticamente agotadas y solo quedan algunas plateas. Los piratas todavía sueñan con el ascenso directo. Payaso en pantalla grande. Piñón Fijo está filmando una película en Córdoba que se encuentra en su etapa final. Es en 3D y se espera estrenarla en el próximo mes de diciembre.